Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hacer un unboxing el unboxing de un nuevo dispositivo un nuevo media streaming del cual te vamos a brindar todo el soporte que vos te mereces vamos a hablar del Xiaomi Mi Box S segunda generación ¿te interesa? ¡acompáñame! Ya disponemos de una unidad de esta nueva Xiaomi segunda generación, la cual va a dar mucho, mucho que hablar y nosotros acá en el canal te vamos a explicar cuáles son sus especificaciones, que trae el paquete en la caja y cuáles son las mejoras con respecto a la generación 1 vamos a hablar de lo que trae en la caja, en la caja tenemos obviamente el media streaming además tenemos el mando a distancia manuales, un adaptador de corriente y un cable HDMI, el cual es 2.1 en cuanto a las dimensiones tenemos 95,25 milímetros de largo por 95,25 milímetros de ancho y una altura de 6,7 milímetros un peso de 142 gramos y tenemos este modelo el cual viene únicamente en color negro el diseño es muy similar al de la generación 1 solamente que en vez de tener la M en el frente tenemos aquí completamente el nombre de la marca Xiaomi y eso hará que la distingas de la versión de la generación 1 en cuanto a los puertos conectores tenemos una salida de audio 3,5 milímetros para auriculares o equipos de audio externos una salida HDMI la cual es 2.1 una entrada USB 2.0 para adaptadores o para conectar memorias externas y usar este media streaming para reproducir contenido de manera local podrás descargar archivos y podrás reproducirlo mediante todas las aplicaciones que te brinda Google TV como puede ser Kodi VLC Reproductor MX Just Video Player Nova Video Player y muchos players más que podés llegar a descargar en la tienda oficial de Google además tenemos el conector para alimentación si hablamos del procesador tenemos el Cortex A55 de 4 núcleos y el GPU ARM Mali G31 MP2 de alta performance acompañan 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno en cuanto a la conectividad inalámbrica tenemos Bluetooth 5.2 Wi-Fi doble banda 2,4 y 5 GHz y Chromecast incorporado para transmitir contenido desde dispositivos portátiles compatibles en cuanto a la resolución de video alcanzada este dispositivo te brindará 4K en resolución Ultra HD o sea 3840 x 2160 píxeles con una velocidad de fotogramas máximo de 60 FPS además esta Xiaomi Mi Box S segunda generación es compatible con Dolby Vision y HDR10 Plus esto te otorga una mejora en imagen ya que ahora tenemos compatibilidad con HDR de metadata dinámica donde el dispositivo va optimizando la calidad de la imagen tanto en iluminación en contraste como en color en tiempo real de acuerdo a lo que precise el contenido que estás viendo verás más detalles en zonas de luces y sombras gracias a esta nueva compatibilidad con el alto rango dinámico además es compatible con Dolby Atmos y DTS HD esto constituye una excelente mejora respecto a la generación anterior ya que además de tener compatibilidad con sonido surround ahora esta segunda generación soporta audio basado en posicionamiento de objetos como Dolby Atmos la última tecnología de sonido pero además vas a tener audio de alta calidad gracias a DTS HD como sistema operativo tenemos Google TV aquí también tenemos otra mejora con respecto a la generación 1 ya que tendremos el sistema operativo nuevo de Google esto será una mejora absolutamente recomendable ya que este sistema operativo es muy confiable que te organiza todas tus suscripciones y servicios con alta eficiencia en recomendaciones de contenido de acuerdo a tus intereses es el mejor sistema operativo para dispositivos de entretenimiento eso está absolutamente garantizado tenemos un mando con un diseño de teclas intuitivo y con conectividad Bluetooth para poder controlar las funciones desde cualquier ángulo ya no deberás apuntar hacia el TV para que el mismo responda pero además si a vos te interesa tendrás compatibilidad con infrarrojos para poder controlar tanto el TV como un equipo de audio conectado todo con un solo control ya que este dispositivo es compatible con HDMI SEC control de electrónica del consumo además podrás tener un uso más cómodo y práctico usando todas las funciones de Google TV solo con tu voz buscar contenido usar aplicaciones encontrar películas y series escuchar música y mucho más con la tecla dedicada para el asistente de Google del control remoto y ya que hablamos del control remoto como podrás ver tenemos la tecla de encendido y apagado tecla para el asistente de Google para poder manejar el dispositivo con tu voz de manera simple luego tenemos los controles direccionales y de selección muy similares al que viene en la versión 1 además tenemos teclas que de acuerdo a las regiones pueden que cambie como Xiaomi TV Plus la tecla para retroceso y la tecla para el Home para ir a Google TV luego tenemos cuatro teclas que podrán cambiar de acuerdo a la región donde se ha comprado el dispositivo en este caso tenemos la que nos trae Netflix Prime Video YouTube y una tecla dedicada para abrir todas las aplicaciones de tu dispositivo y para terminar tenemos el control del volumen para subir y bajar el mismo abajo de todo tenemos la marca Xiaomi estampado en el control gente y de esta manera terminamos el unboxing la primera mirada a este gran dispositivo relación precio calidad para tener todas las aplicaciones certificadas y a alta resolución en Google como pueden ser todas las aplicaciones de streaming además de tener garantizado la reproducción de archivos multimedia desde memorias locales por lo tanto nos parece un dispositivo absolutamente completo en cuanto a la falta de conectividad Ethernet se puede suplir con un adaptador USB ARJ45 para poder tener un puerto donde conectar tu Xiaomi al cable de internet como ves es un dispositivo que viene muy pero muy completo con mejoras considerables respecto a la generación 1 y que además admite la conectividad de otros dispositivos y también admite la expansión y las mejoras a través de su puerto USB si te interesa este dispositivo te recomendamos que te quedes conectado al canal y que te suscribas o lo que es mejor hacerte miembro y que enseguida mires la lista de reproducción que ya hemos creado sobre este nuevo dispositivo la Xiaomi TV Box S segunda generación 4K Ultra HD streaming media player gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 Gracias.